Buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿usted qué opina? De lo que hablamos la última vez, las cosas se han precipitado, no, se han intensificado niveles estratosféricos, hay una crispación brutal, una guerra en redes sociales, y lo que va a pasar mañana es una cosa muy curiosa. Bueno, mañana tengo entendido que hay una reunión en Madrid, en Madrid, entre Ciudadanos, el PSOE y PP, en el que van a tratar de decir, no nos pisemos la manguera con el tema de los transfugas, no sé si va usted por ahí. Efectivamente, pero bueno, además se habló incluso de que iba a ser un cambio de cromos entre Málaga y Tenerife, pero al final ni Málaga ni Tenerife, pero bueno, yo, evidentemente, quien está hablando públicamente aquí en las Islas de Ciudadanos es un personaje que se llama Carlos Cuadra, un vicesecretario, que bueno, que no se conocía hasta el día de hoy y que mucha gente sospecha de que Ciudadanos está intentando guardar las formas, pero no va a impedir la moción de censura por muchas reuniones que hagan y por muchas maniobras jurídicas que intenten hacer, porque la moción de censura es inevitable. Se hará, diga lo que digan, lo sorprendente es que mañana hay convocado un pleno para declarar la condición de no tráfuga o someter al pleno la comunicación de Ciudadanos de que ha sido expulsada del partido sin haberla escuchado. Con lo cual, Evelina Alonso deja de ser una concejal adscrita, a pasa de ser no adscrita, pero como bien nos indicaban aquí, ya ha firmado previamente esa solicitud de moción de censura, con lo cual ya la puede apoyar sin ningún problema, ¿no? La socia, las dos se ha comunicado que la expulsaron, pero además es que tiene unos derechos. Igual que Sambudio cuando firmó a favor del PSOE y Juan Ramón Lascano, los dos firmaron un acuerdo en contra de su propio partido y los dos fueron expulsados del partido, después fueron al juzgado, uno volvió, la otra no. O sea que Sambudio todavía tiene un juicio, creo que el mismo en la semana que viene. Vaya, parece que hemos perdido la comunicación con don Félix que nos estaba contando el proceso de esa moción de censura en la que, como usted decía, parece ser que le... No, bueno, vamos a ver si nos avisen en cuanto tengamos recuperada esa comunicación para que nos siga contando esa moción de censura que, como les decimos, se producirá en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el próximo lunes, porque una concejal de Ciudadanos ha abandonado el partido, ya la expulsan del partido, mañana se oficializa, que pierde su condición de adscrita a un determinado partido político, pero la moción de censura será el lunes siguiente. Y señor Bermejo, es de su partido de usted, de donde ha sido expulsada doña Evelyn Alonso. Sí. Bueno, aquí los espectadores, para que sepan un poco lo que pasó, es que los dos concejales de Ciudadanos que se habían elegido en las últimas elecciones municipales, decidieron apoyar al Partido Socialista y a Podemos, pero vamos, Podemos no estaba en el gobierno, sino formar esa decisión para cambiar el eterno cortijo, digamos, de coalición canaria que había allí durante... Le interrumpo porque recopuramos nuestra comunicación con Félix Rojas. Don Félix, la estábamos escuchando, adelante. Ah, bien, seguro que fue un boicot de Patricio y compañeras, por esto nos cortaron el momento, estábamos hablando de los audios, donde Evelyn Alonso decía que se sentía amenazada por la alcaldesa. Pues alguien habrá querido interrumpir la comunicación, pero no podrán con nosotros, siga. Exactamente. Bueno, pues esos audios fueron un escándalo, se publicaron en el periódico El Día, abriendo el periódico poco después de la semana pasada. También se filtran unos audios al portavoz del PP diciendo que él, si le decían pactar con cualquiera, él pactaba que era Madrid quien daba las órdenes, como habíamos comentado, y que él gobernaba un colegio en Canaria, que eran malísimos gestores y presuntamente eran unas personas corruptas, porque hay varias cosas en fiscalía. Pero bueno, la cosa ha seguido complicando de tal manera que le decía que hay un pleno mañana convocado rápidamente y, sin embargo, el pleno para que Evelyn fuera a tomar su acta se tardó más de dos meses. O sea, ahora hay una rapidez insólita en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso demuestra cuáles son las prioridades de cada uno, ¿no? Exacto. Entonces, ahora interesa este asunto. La moción sale el día 14. Diga lo que diga, aunque intenten esa jugarreta del artículo 197 para que sean 15 y no 14. Pero bueno, parece que no le va a salir bien. Y también hay intentos de desprestigiar a Evelyn Alonso en las redes sociales con informaciones falsas. Y además, hoy mismo, ayer hubo una rueda de prensa, donde Matilde Zambudio, que es de Barcelona, es una persona con origen de catalán, que es abogado y vive aquí, en Santo Luis Tenerife, ha dicho que la Sociedad de Desarrollo, que es una empresa pública muy importante para la economía y para el movimiento empresarial y de peso en el Ayuntamiento, ha encargado una auditoría donde dice que el 95% de los contratos durante la época de José Manuel Bermúdez, cuyo consejero era Alfonso Cabello, eran irregulares y ilegalidades y que le había llevado a la fiscalía. No facilitó la auditoría, pero curiosamente hoy, el día, le responde a Zambudio, a esa rueda de prensa, con que el auditor, el responsable de esa auditoría es Antonio Mertos, y Mertos es un personaje encauzado por corrupción en Cataluña. Ha estado implicado en corrupciones en 11 ayuntamientos catalanes vinculados a Convenciones Democráticas, y este es el señor que ha hecho esta auditoría y ha salido un titular espectacular hoy en el periódico El Día de referencia, diciendo que este auditor es el responsable de esta auditoría, que Matilde Samuel dice que va a ir a la fiscalía pero que no lo ha enseñado a nadie, de un personaje muy vinculado a Convenciones Democráticas Catalanas, con que creaba empresas paralelas en los ayuntamientos catalanes, y los cuales él mismo se adjudicaba como responsable, lo nombraban como responsable de empresas públicas, se adjudicaba contratos a su empresa que se llama Eiffel SL. Bueno, la situación está... Ya veo, tremendo. A ver si la semana que viene tenemos ocasión de comentar cómo ha ido esa moción de censura, pero una pregunta, don Félix, ¿usted qué cree? ¿Esta moción se queda en Santa Cruz de Tenerife o es el inicio de la reconquista de Coalición Canaria? ¿Va a tener tanta suerte de contar con otros transfugas en otros ayuntamientos como La Laguna o en El Cabildo, o bueno, difícilmente en la presidencia de la comunidad, donde entre Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista gomera, ahí está complicado el tema, ¿no? Está muy complicado, pero indudablemente la oportunidad de conseguir de Santa Cruz, cuando se ratifique el día 13, la moción de censura en Santa Cruz, la recuperación de la capital, en La Laguna es más complicado, pero en otros municipios donde gobierna, soy de coalición, puede darse esta moción de censura. Y se está hablando del gobierno, sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la posibilidad del gobierno de Canarias, Casimiro Curbelo, que es presidente del Cabildo de la Gomera y diputado regional por la agrupación socialista gomera, su propio partido, con tres diputados, y muy importante para gobernar, para o no, el poder a un futuro gobierno de coalición y Partido Popular, ha dicho que es un socio muy fiable, pero claro, ¿quién se cree cuando un político dice una cosa y por otro lado está negociando la posibilidad de que Coalición Canarias recupere el gobierno de Canarias? Que creo yo que sería la guinda de este pastel y que estamos viendo ya que si fracasan las gestiones del gobierno de Canarias frente a Madrid con los fondos por la situación dedicadísima que tiene Canarias con respecto a la amenaza sanitaria, una situación que cuando se acaben las ayudas esto va a ser, don Javier, esto va a ser peor que el infierno de Dante porque es que 200.000 parados más, el turismo, nuestro único monocultivo económico es el turismo, un plan de reconstrucción que no está concreto, que no hay ficha y que Madrid mirando para otro lado. La situación se complicaría y posibilitaría, por ejemplo, una moción de censura que despojaría al PSOE del poder junto con Podemos y estaría Nueva Canarias, los gomeros y Coalición Canaria y el PP. Mucha gente para un... Pero bueno, ya un cuatipartito, un quintapartito, un pentapartito... Bueno, dejemos a los políticos y hablemos de cosas serias. Usted lo ha mencionado. Cuénteme, ¿cómo está el tema del turismo? ¿Llegan turistas? ¿Hay ocupación? Mañana llegan los 30 ganadores del famoso sorteo organizado por Marca Canarias que había sorteado un viaje y una estancia de cinco días entre sanitarios de la península. Una buena iniciativa, creo yo, que es más, creo que se debería ampliar. ¿Cómo está el tema? Me imagino que con mucha preocupación. Mucha preocupación. No llega ni al 30% la posibilidad de la ocupación. reservas hay a finales de este año y 2021. Pero, fíjese usted una cosa, los hoteleros están diciendo, primero, recuperar los empleados del ERTE que es una pasta sin saber si realmente abres, están abriendo poquísimos hoteles. Y le voy a decir una cosa, abrió un hotel importante de una cadena muy importante que es la cadena de Meliá, abrió, le digo, la semana pasada y nada más abrió y había tres inspectores de trabajo en la puerta. Tres inspectores de trabajo. Imagínese el panorama para los empresarios hoteleros. Están hablando, por favor, amplíen las ayudas, pero tres inspectores de trabajo. Es cierto que ha habido un fraude, 966 empresas en Canarias con fraudes en los ERTE, pero si usted abre un hotel de cinco estrellas que es la Meliá, que lo voy a decir, y al día siguiente abriendo la puerta y hay tres inspectores de trabajo, hombre, está muy bien, pero vamos, recuperar los empleados. Esto de los ERTE ha sido una trampa para los empresarios muchos hoteleros no están abriendo en Tenerife, por ejemplo, porque saben que van a tener un 30% de ocupación y que van a tener muchos gastos y no van a cubrir gastos con ese 30% de ocupación. Están sacando gente de los ERTE y cada vez que sacan gente de los ERTE tienen que pagar más seguros sociales de los que permanecen en los ERTE. Está siendo un problema terrible y alguien debería darse cuenta de que en las Islas Canarias la principal fuente de riqueza y de supervivencia es el turismo. Todo está relacionado con el turismo. Si no ayudamos a nuestro turismo, hundimos la economía de las Islas. Pero fíjense usted, por ejemplo, la ministra de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres, lleva vendiendo desde hace semanas, meses, tex en origen, hacer tex, y la ministra de Hacienda dijo que no hay de la China, que era un irresponsable. O sea, ni siquiera se coordinan en eso, es una cosa asombrosa. O sea, cómo en una zona tan sensible turísticamente se pueden producir estas divergencias entre Madrid, el gobierno central y el gobierno canario. Da la impresión de que lo tratan de una manera disciplente Ángel Víctor Torres y parece más un presidente débil que otra cosa. Y por otro lado, el gobierno de Canarias que intenta implementar la idea de certificados de origen, los test, bueno, hay un debate importante aquí que no sabemos cómo va a acabar. Por lo tanto, la situación económica unida a esta pelea política hará de Canarias un asunto bastante importante. Creo que sí, un experimento importante a la hora de ver la situación política de cara a las elecciones de Galicia y el País Bajo, que también vemos ahí a Feijó hablando de un gran pacto entre el Partido Popular y el PSOE. No sé si esa fórmula gustará y se puede adaptar a Canarias. Sería sorprendente un pacto PSOE-PP en Canarias, pero bueno, no creo que el gobierno de Santa Cruz y tal como están las relaciones a nivel nacional parece poco probable. Bueno, seguiremos muy pendientes del turismo de Canarias que como usted bien dice hay muchos temas abiertos y nadie parece resolverlos. El tema de bonificar los viajes desde la península, el tema de regalar bonos como se ha dicho en Francia o en Italia, pero en fin, permítame que busquemos una pequeña sonrisa. Ustedes los canarios tienen que estar más que hartos de la falta de conocimiento que hay aquí en la península acerca de la realidad de las islas por no ir más lejos. Hemos visto ayer mismo en televisión en La Sexta en el programa Al Rojo Vivo informar del coronavirus en Canarias ofreciendo un mapa erróneo. Hemos señalado ahí con un circulito y con una flechita. Resulta que falta una isla, no estaba La Palma. La verdad es que ustedes deben estar más que acostumbrados a hacer bromas sobre este tipo de desconocimiento entre los godos, ¿no? Antiguamente los mapas que no parecía Canarias son los España y Baleares. Yo recuerdo eso de pequeño, pero bueno, impresionante. Seguimos de 50 años o 40 años con ese desconocimiento que lamentable, además de un medio de comunicación supuestamente muy preparado, muy técnico con esos grandes despliegues y tiene esos fallos garrafales. Pero le insisto, la situación requiere una situación, una ayuda muy importante del Estado que no sé si están dispuestos a hacerlo y eso tiene preocupado muchísimo a esta sociedad, sobre todo porque entreguemos unos límites de parados insostenibles y no sé si esto podría dar un estallido social, pero bueno, ahí estamos. Pues veremos, don Félix Rojas, periodista de Canarias. Por cierto, Martín de Sambudio contrató un programa para conocer Santa Cruz en Málaga, aquí en FM, todavía no nos hemos recuperado del susto, hacer programas sobre Santa Cruz, no aquí, sino en Málaga. Bueno, ya sabrá. Sorprendente, sorprendente. Don Félix Rojas, periodista de Canarias de 13. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo, hasta luego.